¿Crees que sea buena idea, escapar de ella, incluso cuando dijo, que yo era su novio, pero antes yo no lo sabía? ¿Que en serio, no sabía que ya eran novios? ¿Dijiste? ¿Que apenas la conociste? ¿Cómo fue eso posible? Ni yo lo sé no va, pero tengo que hacer algo, o si no la perderé, primero tengo que arreglar unas cosas, con su tía, pero nunca me rindo en nada. No puedo creerlo, como es posible, que seas novia, de ese delincuente, no ves que golpeó, a tu pequeño primo, no tienes verguenza. Tía, pero yo no sabía, que usted tenía, problemas con él, de hecho él me salvó el otro día, mi ex me quiso lastimar, y este chico, me salvó. Ya te dije, que cuando te estén molestando, vengas conmigo, yo te hubiera ayudado, y lo hubiera metido a la cárcel. Lo sé tía, pero le guardaba algo de respeto, perdón, igual creo que ya no volverá a molestar jamás. Hola disculpen por irme ese rato, estaba nervioso, y lo siento, por golpear a su hijo doña Karen. Así que te atreviste, a venir, después de irte corriendo como un cobarde, tienes suerte, de que seas novio de mi sobrina, si no estarías, en la cárcel, cuídate mucho, y si te hace algo este delincuente, me avisas. Que no soy un delincuente, de hecho en mi mundo, era un semidios, pero bueno. Oye disculpa, por decir que eras mi novio, pero ella si era capaz, de llevarte a la cárcel, y eso no me hubiera gustado, ¿quieres ir a tomar algo? Y me cuentas más de ti. Me parece bien, vayamos a donde quieras por cierto, tu tía de verdad, tiene poder, en cuestión de la ley. Me pregunto, cuando paso de querer ser fuerte, a ser un simple mortal, hasta se me quitaron las ganas de pelear. Oye, no sé por qué, pero me pareces un tipo muy fuerte, ¿acaso también te gusta asesinar a las personas? También sientes oscuridad en tu corazón. La verdad es que nunca me agrado, tener compañía, así que evita hablarme, me gusta trabajar solo, y si por alguna razón, te interpones entre mi objetivo, también te voy a eliminar a ti. Cuida tus palabras, recuerda que me revivieron por algo, además, me encantaría saber de qué color es tu sangre. No sé cómo, pero siento una energía muy similar a la mía, con esta chica. Pero ahora lo que importa, es Jorjito. ¿Entonces vienes de este país? ¿O de dónde vienes? Bueno, es difícil de decirlo, pero no soy de este país, o mundo, jeje, vine aquí porque tengo que entrenar y volverme más fuerte. Oye, eso es interesante, ¿te gusta pelear? ¿O algo así? Por cierto, no sé si te lo dije, pero aquí hay una playa cerca, ¿te gustaría ir? Wow, es increíble, por fin tengo una vida normal, pase por tantas cosas, desde una invasión zombie. Muere zombie cochino. ¿Peleas con gente con superpoderes? Iré a ver a mi esposa y a mis hijos, fue un placer, conocerte, Jorjito, y perdóname por todo. Desgraciado, ¿quién te crees? Yo soy Morgan, el primer, humano sanado con la cura del doctor. Fui perseguido por una loca con derecho. Que vayas a las calles, y le des un volante a las personas, que pasen, y luego ofrezcas 50 millones por quien encuentre, a mi marido. Señora presidenta, va a ofrecer 50 millones de pesos por encontrarlo, no le parece algo exagerado. Tienes razón, mejor ofrece, 100 millones de pesos mexicanos, al que encuentre mi marido, el pobre debe de estar pasándola mal. Incluso viajé a otro universo y me vi como zombie. ¿Pero qué mierda, es eso, que estoy viendo, acaso, ese es, Jorjito, vestido, como yo? Porque es un zombie Jorjito. ¿Qué? Déjame ver, no puede ser que Jorjito, sea un zombie, no podría ser un zombie, él no dejaría que lo mordieran. Y por último fui un dios, y ahora por fin, podré ser una persona normal. Oye guapo, iré a comprar unas bebidas, ya vengan en un rato, te traeré una también, después podemos ir a comer un helado que te parece. Está bien Stephanie, me traes un agua de coquito. Está bien cariño, ahora vuelvo, también iré a ver a mi tía, puede que necesite algo. Porque tengo un mal presentimiento, no debería pasar nada, ya no tengo a Gilda dentro de mí, nadie me va a querer lastimar, o tal vez sí. ¿Me recuerdas Jorjito, soy esa pequeña oscuridad que quedó en tu conciencia, veo que eres feliz, pero desafortunadamente, esa felicidad, se irá de inmediato? Tú no existes, solo soy un humano normal, tú no existes, tú no estás aquí, tú no eres de verdad. Pero claro que sí Jorjito, soy muy real, tan real, que debo de decirte, que siento un poco de pena, por ti. Pena, pero porque sientes pena, que va a pasar, o que hice de malo. Cuánto tiempo no Jorjito, estás muy cambiado, de hecho, hasta te hace falta un ojo, ¿me extrañaste? ¿Qué, eres Usaki, qué carajos haces aquí? Pensé que estabas muerto, ¿cómo es posible, que estés aquí? Verás mi estimado Jorjito, la vida da muchas vueltas, y ahora te toca tener el guión en tu contra, oye inútil, trae eso para acá. Esto fue lo más sencillo del mundo, incluso, no hizo ver, como alto aburrido, ninguno de esos estúpidos, era fuerte. Se los advertí a todos, una guerra iba a venir, en especial porque ese chico, es el favorito de Kazoo, podrías, eres el más cercano a Dios. Si puedes sentirlo Jorjito, toda esa ira, toda esa agresividad, dentro de ti, y sin poder hacer algo, te diré algo Jorjito, te voy a hacer trizas, y después, me encargaré de ese Yakimaru. Si te haces sentir mejor, antes de asesinarla, te volteé a ver y dijo tu nombre, una pena que no lo vieras. Los voy a asesinar a todos, los voy a eliminar, los haré pedazo, los voy a derrocar. Si puedes sentirlo Jorjito, toda esa ira, toda esa agresividad, dentro de ti, y sin poder hacer algo, te diré algo Jorjito, te voy a hacer trizas, y después, me encargaré de ese Yakimaru. Si te haces sentir mejor, antes de asesinarla, te volteé a ver y dijo tu nombre, una pena que no lo vieras. Los voy a asesinar a todos, los voy a eliminar, los haré pedazo, los voy a derrocar. Pero mira nada más eso, está muy enojado, te aseguro que después de eliminarte a ti, iré, y mataré a todos tus amigos. Chico, ¿no quieres de vuelta a tu noviecita, o quieres que la tire por ahí? No es por ser entrometido, pero si no vas a ayudar a ese chico, muy posiblemente muera. Yo no puedo hacer nada, Kira, acuérdate que mi padre me maldijo, de no poder usar mi fuerza, dentro de mi cuerpo, por eso buscaba portador, pero ahora que dejé a ese chico, lo cuidara mejor Nova, que yo. En ese caso iré yo, no puedo permitir, que un chico bueno muera. Te dije que Nova, se encargaría de cuidarlo, no por nada es un dios muy poderoso, aparte tú no buscas ayudarlo, tú quieres que él sea el siguiente cazador de dioses, es por eso que quieres poseerlo. Cuando el chico muera, te vas a arrepentir. Oigan, quieren pelear, vengan a pelear contra mí, les aseguro que la vamos a pasar muy genial. Bien, veamos de qué están hechos. Él es diferente a este mocoso, encárgate del fenómeno, después eliminaras a este mocoso. Ya te dije, que tú no me das órdenes, sin embargo lo haré, me encanta asesinar personas, en especial a ese idiota que me asesino. Señor Nova, pero cuánto tiempo sin verlo, desde la última vez que usted me asesino, me recuerda. Te elimine, porque te lleve por el buen camino, y preferiste la oscuridad, pero si ahora eso es lo que eres, con la misma oscuridad, te eliminaré de nuevo. Fuiste una buena estudiante, sin embargo, me das pena por sucumbir a la oscuridad. Eso siempre me gustó de ti, que siempre me subestimaste, incluso sin conocerme del todo bastardo. Demonios, olvidaba que los dioses sangran igualmente. Me recuerdas demasiado a Shakimaru, en especial, porque es un viejo estúpido como tú, que piensa que solo hay un camino al luchar. La oscuridad lo es todo. Ah, esto duele mucho. Mira eso, estás muy enojado, le están dando una paliza a tu amigo, y tú no puedes hacer nada, porque eres un simple mortal, lo perdiste todo Jorgito, este es tu final, en cuanto terminen, de asesinar a ese tipo, vendrán contra ti. Cállate, por un estúpido momento cállate, deja de hablar, deja de decir cosas sin sentido, deja de quererme dar miedo, no puedo soportarte, no sé qué hacer, no sé qué decir. Ese fue siempre tu problema Jorgito, nunca supiste decidir, qué hacer, por eso, las demás personas deciden por ti. Te lo dije, si no me dejas ir, esto se saldría de control, en especial, porque Nova no podrá contra esos dos fenómenos, suéltame y voy a impedir que mueran los dos. Ya cállate Kira, por una vez, en tu vida confía en mí, Nova y yo peleamos muchas veces, y él es extremadamente fuerte, esto no es nada para él, en especial porque aún no libera su tesoro sagrado. ¿A dónde se fue ese desgraciado? Pensé que había caído aquí, oye tu fenómeno, ¿dónde está ese maestro tuyo? Si me sigues presionando, el muerto no será él, si no serás tu estúpido, te dieron la orden de asesinar a ese tal Jorgito, y aún no lo haces, ¿qué planes? Él será el último, quiero ver su cara, después de que vea que su amigo muera y no pueda hacer nada, él, así que tienes prohibido tocarle un pelo. Bien muchachos, ya llegó la hora de que pelee en serio, les revelaré quién soy, soy Nova, el dios del amor, pero hay algo, a lo que no le tengo amor, y es a la oscuridad, así que lo haré de una vez, tesoro sagrado del Olimpo, recréate, y ven hacia mí, dioses del Valhalam, pido su permiso, para volver a ser un dios temido. Bien, veamos, qué tan ágiles pueden ser, ante mi tesoro sagrado, solo les prometo algo, sentirán tanto dolor, que desearán morir rápidamente. Te lo dije, Kira, Nova es un tipo muy fuerte, y eso que aún no usa su transformación, dejemos todo en sus manos, y si se sale de control, iremos a ayudarlos. Confío en el chico, pero en ti no confío, Helda, por tu culpa, padre me obligó a llevarte con vida o muerte hace mucho tiempo, solo espero que tengas razón. Yo también espero tener la razón, o padre se enojara con todos, espero todo salga bien, Nova, tienes mi apoyo hasta el final. Si Nova muere, no habrá amor, por el mundo lo cual hará, que las personas sean frías y desagradables, hay que pensar bien las cosas, Helda. Soy Nova, el dios del amor, pero hay algo, a lo que no le tengo amor, y es a la oscuridad. Así que lo haré de una vez, tesoro sagrado del Olimpo, recreate y ven hacia mí, dioses del Valhallaam, pido su permiso, para volver a ser un dios temido. ¿Crees que Nova nos necesite, o crees que esta vez, si pelea en serio? No lo sé señor, pero él me prometió con su vida, que cuidaría de Jorgito, sin embargo, presiento, que algo más está pasando, sabía que Kazoo estaba vivo, pero no me imaginaba, que él estuviera dentro de Jorgito. No lo sé Krobos, no me agrada que existan dos dioses oscuros yo por mi parte ser el dios de la muerte, y Kazoo el dios de la oscuridad, espero que Nova gane. Señor, creo que es hora de que hablemos, de su atuendo, cuando se quitará esa barba de vagabundo, ni parece dios. Que tiene de malo mi atuendo, me gusta estar así, es cómodo, además odiaba cortarme el cabello. Si pero tiene que verse mejor, dentro de poco su padre, nos mandará a llamar a todos los dioses, y tendrá que verse mejor. Odio a mi padre, él siempre da órdenes, y piensa que tenemos que seguir su patrón, pero hasta cierto punto lo entiendo. Señor, ¿quiere que le ponga su atuando de antes? Está bien Krobos, pero no me cortes la barba. Oye Krobos, nada mal, pensé que me quedaría mal, pero este nuevo actuando me encanta. Señor, ¿quiere ir a ver a Nova? No Krobos, déjalo, tengo una mejor idea, vayamos a ver en este momento a mi padre, estoy seguro que el viejo, cada vez está a punto de palmarla, después de todo ya tiene más de 1500 años. Me parece bien. Oye Anciano, ¿dónde estás? Que Akatsuki eres tú. Si soy yo Anciano, andaba por aquí, y bueno Krobos, me informo, que ya se acercaba la visita a venirte a ver. Oh sí, pero esta vez trairé a todos los dioses aquí, y ahora que estás aquí, es perfecto para convocarlos a todos. Espera, ¿qué dijiste? ¿Pero qué demonios hiciste Anciano? ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Pero qué demonios? Si Nova está acá, ¿con quién está Jorjito? ¿Qué? ¿En dónde estoy? ¿Por qué aparecí aquí de la nada? Muchacho, muchacho estás bien, pensé que te quedarías allá. Nova, ¿qué hago aquí? ¿En dónde estamos? ¿Por qué está aquí Kroos y Akatsuki, y otros tipos más? No lo sé muchacho, no tengo idea, de por qué nos convocaron, ni por qué estás aquí. Oye viejo, ¿cuál es la razón de que estemos aquí, y por qué no están todos, faltas dioses aquí? Tranquilo Nova, los convoque porque cada cierto tiempo, tengo que contarles algo, y los demás dioses no pudieron estar presente, porque están ocupados en sus universos. Oye Nova, ¿eres tú? Hace mucho que no sabía nada de ti, pensé que habías muerto del todo. Hola Jorjito, no puedo morir por otro dios, estoy maldito por culpa de mi padre, lo único que haría que yo muriera, sería que él me asesinara. Veo que te cae bien Nova. Veo que sigues vivo muchacho, ya te dije, si necesitas de mi ayuda, ahí estaré. Jamás imaginé, verlos juntos, el dios de la venganza, y el dios de la misericordia, y porque están todos aquí, para que los mandan a llamar. Eso es sencillo, el viejo reúne a los dioses, cada cierto tiempo, para ver que problemas han tenido, o para elegir, futuros dioses, en casos de que alguno haya muerto, así se eligió a Karin en un inicio. Pero entonces, ¿por qué estoy aquí, señor papá dios de todo, que se supone que hago aquí? Es sencillo, me enteré que Helda estuvo en tu cuerpo, por muchos años, además también estuvo dentro de Tikazu, no conozco a un humano, tan poderoso, que sea capaz, de tener a dos dioses dentro de él, y por eso te traje, aunque no seas un dios, eres muy importante en esta junta. No déjalo, no le haremos lo mismo, que le hicimos a Karin, él es un chico que no le gusta pelear, y si le tocas un pelo, yo te asesinaré. Oye Nova, recuerda la vez que te di una paliza, será mejor que respetes al viejo, si él dice que Jorgito, es importante en la junta, escuchemos que es lo que trama. Tienes que sentirte afortunado, después de Karin, tú eres el segundo humano, que pisa el Olimpo. Ya no entiendo mi vida, hace unos años estaba pasando por una loca con un niño con derecho, y ahora estoy con los dioses. Intenta hablar con Gelda, después de todos pasaron muchos años juntos, deberían ser amigos como mínimo. Lamento tanto, haberte dejado en su tiempo, no quería que sufrieras por tenerme, solo te traigo problemas en tu vida. Bueno si, usualmente estábamos peleando, pero eres uno de mis mejores amigos, tú sabes cosas, que otros no saben, pero además de todo eso, prometiste siempre estar conmigo. Niño soy un dios, no puedo estar siempre contigo, además ahora eres muy poderoso. No lo recuerdas, pero te acuerdas de las bolas de energía que te dio Nova. Esas bolas se las di yo, hace tiempo, solo que él las mejoró. Ahora podrás ser un héroe sin tener un dios dentro de ti. Necesito que todos ustedes me entreguen su tesoro sagrado, he escuchado que Kazoo tiene pensado recolectar todos y crear una nueva guerra entre demonios y dioses. Así que es mejor que los tesoros sagrados estén aquí. Lo siento señor, ellos de alguna manera lograron escapar, estábamos a punto de someter al estúpido, pero se fue sin dejar una pista. Me encargate de esto, no puedo mantenerlos mucho tiempo vivos. El único objetivo es eliminar a ese chico, que era mi portador. Ya luego me buscaré otro que vi en la tierra. Hola amigos, me gustaría, mandar un saludo, a las siguientes personas, que se pasaron por mi canal, de juegos, muchas gracias por suscribirse y comentar, en el video. Lo siento señor, ellos de alguna manera lograron escapar, estábamos a punto de someter al estúpido, pero se fue sin dejar una pista. Me encargate de esto, no puedo mantenerlos mucho tiempo vivos. El único objetivo es eliminar a ese chico, que era mi portador. Ya luego me buscaré otro que vi en la tierra. Necesito que todos ustedes me entreguen su tesoro sagrado. He escuchado que Kazoo tiene pensado recolectar todos y crear una nueva guerra entre demonios y dioses. Lo siento no fue mi intención decir, que eras un vagabundo, solo como andas sin camisa, y con el cabello largo. Por eso pensé que eras uno. ¿Cómo te atreves a faltarme el respeto así? Que no sabes que soy un dios. Eso ya lo sé, tú estuviste dentro de mí, y por cierto tengo, que decirte un par de cosas, en especial, porque una vez controlaste mi mano, hiciste que le diera una nalgada a una chica. Mira Jorgito, si tuvieras a esa chica como novia, las cosas serían diferentes para ti. ¿Qué te parece si te acercas, y le hablas? Estás loco, ella no, aparte ya tengo suficiente contigo, como para tener novia, mejor vámonos. No seas miedoso Jorgito B. No jamás haré eso Gilda, eso es demasiado, además siento que ahora no, es necesario tener algo en mi vida. ¿Pero qué demonios estás haciendo Gilda? Nos pueden demandar en más de 100 estados, porque lo hiciste. Oye desgraciado, porque me diste una nalgada, que te da el derecho, de darme una bocetada, ya vas a ver perro desgraciado. Así ya lo recordé, te lo dije esa chica era explosiva, te lo dije esa chica era explosiva. Ya me acordé de esa chica, era tan especial, para mí, que no pude conocerla mejor, si tan solo hubiera sido más fuerte, que cuando estabas dentro de mi, maldición, pero que hicieron nooo, ¿por qué? Si lo sé chico, lo lamento tanto, jamás imagine que algo así, te pasara, es por eso, que te falta un ojo, ¿verdad? Te juro que lo voy a asesinar Gilda, ese maldito de Usaki, fue quien dio la orden de que ella muriera, y a la otra chica, también lo haré. ¿Buscas venganza Jorgito? ¿Quieres que trabajemos una última vez juntos? Serías mi portador de nuevo, ya que Kazoo volvió a la vida, necesito vengarme de él. Claro que sí Gilda, ese desgraciado de Usaki, tiene que pagar, por lo que hizo, tómame Gilda, y volvamos a ser el dios de la venganza. ¿Y cómo volverás a mi cuerpo Gilda? ¿Tienes alguna idea de cómo volver? Realmente no sé Jorgito, ahora no puedo morir, si no es por mi padre, no podré, cuando no va, me asesino no pude entrar a tu cuerpo, por eso volví a mi cuerpo, tal vez, si se lo pidiera al viejo, tal vez me ayude. ¿Se acuerdan muchachos? Aquí venían cuando estaban niños, venían a jugar entre ustedes, ¿lo recuerdan? Cierra la boca Anciano, estaba a punto de darle una paliza a esos malditos oscuros, y tuviste que traerme aquí, pero si lo recuerdo bien. Oye Cross, no seas así, préstame tu hacha, no es justo que papá te dé una hacha a ti, y a mí no me da nada. Esto, no es un juguete Nova, según el viejo es una hacha multiversal, en la cual puedo viajar al universo, que guste, además me dijo, que nunca te la prestará. Eres un aguafiesta, nunca quieres convivir conmigo, por eso eres el hermano, al que más odio. Ese desgraciado de Cross, se cree más inteligente que yo, ya verá que no necesito de su estúpida hacha, yo mismo obtendré la mía. Maldición, ese viejo le da una hacha al inútil ese, y yo tengo que conformarme con nada, pero ahora verá, siempre nos dice, que nos alejemos de esta navaja, pero siento que exagera. Bien, veamos, ¿de qué es posible esta navaja? Demonios, ¿qué pasó? Siento algo raro en mi cuerpo, que es esta energía que siento. ¿Qué haces Nova? Te lo dije muy bien, que no debías tocar esa daga. Ahora serás un dios. No me gusta que mis hijos sean próximos dioses, en especial por portar esa daga, ya que le pertenecio al temible Zeus. Ahora que lo recuerdo, me convertí en dios, gracias a que toque aquel tesoro sagrado, quien diría que todos tus hijos tocaron los demás tesoros sagrados. No te confundas Nova, yo no soy hijo, de este sujeto, me volví mucho más fuerte que él, así que no dependo del viejo para estar aquí. No tengo problema con darte mi tesoro sagrado, pero controla a Kazu, o lo asesinaré de una vez por todas, y por el tema del chico, yo soy su maestro. No necesito, que le des un rol, o un trabajo. Porque te interesa tanto ese chico Nova, piensas que él tiene futuro, los dos sabemos, que él no es la elegida, la elegida es una niña, de cabello naranja, en ella te deberías de enfocar. Claro anciano, lo que quieras. ¿Están seguros? De lo que me piden, me espere algo así de Nova o de Karin, pero jamás de ti, Helda. Quieres que te asesine, para que vuelvas al cuerpo de este chico. Maldición anciano, como te gusta, que te repitan las cosas, pero sí, eso quiero. Está bien muchachos, si así lo decides, así será. Tal vez, no fui el mejor padre, pero quiero que sepas que te quiero, a pesar de que no me hagas caso. Espero que esta vez, si funcione señor, la última vez, no pudo conseguirlo, pero tengo fe que en esta, si funcione, y vuelva a tener a Helda dentro de mí. No te preocupes muchacho, solo yo puedo matarlo, y hacer que pierda su cuerpo, en cualquier momento, él puede meterse dentro de él. Wow no puede ser, si funciono, ves Jorgito, te dije que iba a funcionar, ahora si somos uno otra vez, y te prometo, que vendaremos a esa chica que murió. Lo sé Helda, solo que esta vez, ya no te usaré yo, te dejaré que tú uses mi cuerpo al 100%, quiero, saber cuál es tu verdadero poder. En ese caso, primero tenemos que sanar ese ojo que no tienes, los dioses podemos hacer, que las partes de nuestro cuerpo vuelvan a la normalidad. Wow no puede ser, si funciono, ves Jorgito, te dije que iba a funcionar, ahora si somos uno otra vez, y te prometo, que vendaremos a esa chica que murió. Lo sé Helda, solo que esta vez, ya no te usaré yo, te dejaré que tú uses mi cuerpo al 100%, quiero, saber cuál es tu verdadero poder. Te encuentras bien chico, ya nos podemos ir, el viejo, solo quería mi tesoro sagrado, además me siento extraño el estar aquí, odio este lugar, donde está Helda, quiero despedirme de él. Oh está bien Nova, pero espera, tengo que hacerte una pregunta, porque nunca me dijiste, que eras un dios, solo pensaba que eras muy fuerte, jamás pensé que fueras un dios. No tengo necesidad de decirlo, pero si lo soy, no me gusta estar aquí, porque de todos los dioses, fui al que menos quiso este viejo, por eso odio estar aquí. ¿A dónde se fue Kuroz y a Gatsuki? Se fueron ya. Tengan mucho cuidado, Kazoo es muy fuerte, y tu chico, cuida muy bien a Helda, a pesar de que él me odia, yo lo quiero mucho. ¿Qué? ¿A qué te refieres con eso? ¿De qué habla el viejo Jorgito? Bueno, Helda volvió a ser parte de mí, él está dentro de mí. ¿Qué? ¿Cómo que Helda está contigo? Fui yo, él me lo pidió, y dijo que lo ayudara. Ah, tenías que ser tu anciano, porque no me lo vi venir, pero bueno, vámonos Jorgito, tenemos que irnos, esos locos, están sueltos, y pueden lastimar a las personas. Vamos amigos, esta será nuestra primera Navidad juntos, sé que Jorgito no está con nosotros, pero hay que festejar Navidad, es un día muy especial en el fin del año. Pero es que extraño mucho a Jorgito, me pregunto, si el pobre la está pasando bien, o que estará haciendo, en esta época de Navidad. Sí, también yo lo extraño, creen que esté festejando Navidad, como nosotros. Él está perfecto, no por nada, ahora es un dios, ahora, nosotros tenemos que vivir nuestra vida, hasta volverlo a ver, por cierto ya podemos hacer, la entrega de regalos. Pero oye, yo compré regalos, pero no sé si les guste, por alguna extraña razón no los conozco bien del todo. Oye niño Free Fire, ¿cómo supiste que quería esta camisa? Solo estuve como 3 meses yendo al mismo lugar, para ver si me la regalaban. Sí niño Free Fire, también este nuevo sombrero me gusta, se me ve muy genial, supongo que, te gustará mi regalo. Bien veamos, que fue, lo que ustedes me regalaron, solo espero, que sea algo normal jeje. Ojalá que sea dinero, para comprarme el nuevo pase de Free Fire, no puedo esperar a saber que es. Una roca. ¿Por qué me regalaron una roca? No es una roca, es un pedazo de luna, el otro día, ayude a unas personas que necesitaban, de mi ayuda, y fui hasta la luna. Hola señores, ¿qué necesitan? ¿Por qué gritaban con tanto apuro? ¿Pero qué demonios, eres una niña, acaso tú, escuchaste nuestros gritos? Bueno, estaba jugando fútbol, y los escuché, por cierto también soy de la tierra, ¿qué necesitan? Bueno, nos quedamos, sin combustible, y necesitamos llegar a la tierra. Si quieren yo los puedo llevar. En serio, ¿pero cómo harías eso, si la nave está descompuesta? Yo los llevaré, pero no dirán nada, que me llevaré un pedazo de luna, se viene navidad y ya sé qué regalarle a el niño Free Fire. Y de ahí, la traje. Espero te haya gustado mi trabajo. Si está bonito, jamás me imagine, que me regalaran un pedazo de luna, bueno, abriré el regalo del guatón. Ojalá sea dinero, o una tarjeta de Google Play, quiero el pase, por favor, que sea mucho dinero. Oye guatón, ¿qué se supone, que es esto, porque me regalaste un peluche de cactus? Es que me gustó, y dije, es perfecto para ti niño Free Fire, espero lo disfrutes mucho, y si algún día te aburres de él, me lo puedes regalar. ¿Qué hacemos aquí? Pensé que iríamos, por esos desgraciados. Estamos esperando, que los desgraciados, se hagan aparecer, no podemos sentir su energía, porque ya no tienes, oscuridad, en tu cuerpo, pero en cuanto escuchemos, que andan lastimando a alguien, iremos de inmediato. ¿Qué haces Nova, porque me atacas de la nada, ya andas de humor? Ah, solo quería saber, si tenías a Helda, dentro de ti, pero ahora me doy cuenta que sí, y de hecho, Helda, ya que me puedes escuchar, recuerdas lo que hiciste, la última vez. ¿Qué, de qué hablas Nova, de qué está hablando Helda? Ay, no lo olvide, un día Nova y yo tomamos mucho, y terminé, haciendo algo que no está del todo bien, jeje, vuelo ahora que lo pienso, no es tan grave o sí. Eso le dará, una lección, a no decir, que soy el dios más débil que existe. Eso es mentira, soy uno de los más poderosos. Tiene suerte que, no me haya desquitado con él. Y si se enoja, lo voy a desafiar a un duelo. Entonces, déjame ver si entiendo, le hiciste una broma, y ahora el dios del amor, buscará venganza, en contra del dios, de la venganza, porque entre dioses se llevan tan mal. Es tan fácil, Jorjito, todos los dioses. Somos orgullosos. Entonces, no podemos llevarnos bien del todo, sino preguntarle a Helda cómo se lleva, con su padre, jeje, pero bueno, de momento no te preocupes, haremos algo diferente. Lo siento señor, ellos de alguna manera lograron escapar, estábamos a punto de someter al estúpido, pero se fue sin dejar una pista. Me encargate de esto, no puedo mantenerlos mucho tiempo vivos. El único objetivo es eliminar a ese chico, que era mi portador. Ya luego me buscaré otro que vi en la tierra. Me gustaría mandar un saludo a, Andrecito Oficial, por unirse al canal, gracias amigo, también un saludo para Alexis Gámez, por unirse, te lo agradezco bro, un saludo a vacío, por llenar mi corazón a, no te creas amigo jeje, gracias por unirte. Ey que onda raza, me gustaría mandar un saludo a las siguientes personitas, un saludo para el tío James es gay, que nombre tan más raro jaja, un saludo para Leo, por unirse al canal, mi compa Leo, gracias amigo, un saludo para Doru, que nombre tan más original mi pana, un saludo, Dylan Emiliano, un saludito mi brosito, gracias por unirte al canal, recuerden que les dejaré mi serve de Discord para que se unan, un saludo para Mr. Insano, por unirse al canal, mi pana eres el mejor. Te lo agradezco, Santiago Ortiz, gracias bro por unirse al canal, que capo, Daniel Lacruz, eres un capo. Amigos me gustaría mandar un saludo, a las siguientes personas, un saludo a William Ramírez, por hacerse miembro del canal, con el rango de niño Free Fire, muchas gracias amigo, un saludo para Rodrigo, por unirte al canal, mi bro gracias, un saludo para Hola Tío James, soy Saiz de León por unirse al canal, amigo te lo agradezco, un abrazo amigo, un saludo para Rodrigo, por unirse al canal. Un saludo para Mode Berserker, por hacerse miembro del canal, muchas gracias amigo, y por cierto muy bueno tu nombre, un saludo para Nicolas, por unirse al canal, amigo un abrazo, gracias por unirte, Axel Carrillo, mi compa gracias por el apoyo.